Definitivamente el conocimiento es poder y si hay algo que nos da conocimiento son los libros. Y en el video del día de hoy te voy a presentar los 5 libros que han cambiado por completo mi forma de ver la vida. Hello mis amores, ¿cómo están? Espero que muy 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 bien, contentos, felices, enamorados y con muchas ganas de compartir, de conocer cosas nuevas, de aprender, de todo. El video del día de hoy mis amores me lo han pedido muchísimo y es acerca de los libros que han cambiado mi forma de ver la vida desde el nivel personal a nivel de negocios, cómo quiero tener mi casa, mi espacio, etc. En este video les voy a contar los 5 que más me gustan, los que más les quiero recomendar, pero obviamente en la lista hay muchísimos más. Si les gusta este video y quieren una segunda parte, déjenmelo saber. Muy bien, vamos a empezar. Este libro, para los que me siguen desde hace mucho tiempo, no es novedad para nada. Es extraño porque no lo tengo en físico en el día de hoy, pero tengo como 3 copias, uno incluso autografiado por el autor, pero entre que lo presto y me lo regresan y no me lo regresan y todo eso, no lo tengo en físico. Pero se llama Colorín colorado, este cuento aún no se ha acabado de Odín Dupeirón. Mis amores, cuando yo leí este libro la primera vez, me cayeron tantos 20 y lo vuelvo a leer y me cae otro 20 y lo vuelvo a leer y me acuerdo de otra cosa. Este es enfocado a tu desarrollo personal, a vencer el miedo, a quitarte estereotipos con los que te educaron, a un montón de cosas. Es una lectura sumamente digerible, sumamente ligera, es un libro corto, vas a reír, vas a llorar, vas a recordar muchas cosas de ti, vas a descubrir otras más. Para mí es un libro, miren, persona a la que se lo he recomendado, persona que me lo agradece y luego esta persona se lo recomienda a alguien más y se hace una cadena. No por nada es uno de los libros más vendidos en México y ya se ha traducido a muchísimos idiomas. Yo me quedé en el griego, pero es un libro tan bonito, tan básico, tiene muchas cosas muy básicas de coaching, de coaching ontológico, pero llevado a una historia muy bonita de una princesa. Esto no es no es este spoiler ni mucho menos lo ves en el en la parte de atrás, en la reseña, pero viene tan digerible, tan bonito. Y créeme, cada que tú lo leas, yo lo leo mínimo una vez al año, te sirve muchísimo a nivel personal. Creo que la primera manera, la primera forma de empezar a cambiar tu vida, mejorarla, porque siempre hay forma, es empezar a trabajar en ti. Olvídate ahorita de los demás y de los negocios y de lo que sea. Cuando traes una bronca muy fuerte adentro, cuando sientes que no has podido perdonar a alguien, tal vez a ti mismo, que tienes miedos, que tienes inseguridades, que viviste toda la vida con estas creencias, que, 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 que. Y cuando empiezas a ver el panorama desde otra perspectiva, por eso a mí me encanta leer. No quiere decir que te vayas a casar con todos los libros que vas a leer y vayas a pensar exactamente igual, pero la lectura te abre la mente, te abre el mundo, ves las cosas de otra forma, te lo está contando una tercera persona que piensa diferente y que, y que le puedes aprender tanto. Les recomiendo ampliamente este libro. Sé que lo pueden comprar. Ninguno de estos videos, de estos libros, es pagado, ni mucho menos, mis amores. Son libros que de verdad yo, yo atesoro, de verdad yo lo atesoro y no me dejarán mentir. Este libro se los he recomendado muchísimo. Y bueno, en la tecnología, en estos momentos puedes leer un libro desde tu celular, desde tu tableta, desde donde quieras. Pero de verdad, si crees que en este momento estás pasando por un momento difícil a nivel personal, por una depresión, por un duelo, por lo que sea, léete este libro y luego me cuentas. Y si ya lo leíste y eres fan y te gusta, déjamelo saber aquí en los comentarios. Continuamos con desarrollo personal. Este libro casi hasta le hice un video dedicado porque les conté de mi propia rutina, de mi mañana milagrosa. Mis amores, a partir de que yo empecé a aplicar este libro en mi vida, es lo más importante. Cuando tú lees un libro que puedes aplicar a tu vida con cosas prácticas, única y exclusivamente para hacerte más feliz, más productivo, más pleno, es una maravilla. Yo algún día quiero escribir uno. Pero bueno, este se llama Mañanas milagrosas, es de Hal Elrod. Mis amores, ya vean ese video, véanlo aquí, pero léanse el libro, lean el libro, no nada más se queden con mi video, lean el libro, porque tú puedes ajustar tu rutina de mañana milagrosa de acuerdo a tus necesidades, como tú quieras, con la ayuda de este libro. Te tienes que levantar un poquito más temprano, desde ahorita te lo digo, pero te cambia la vida. En lugar de andar todo el tiempo apurado y con la misma rutina, ese tiempo antes para ti de preparar todo lo que te dice, híjole, para mí es oro molido. Pero es oro molido cuando lo aplicas, no nada más, o sea, lo lees y te emocionas, pero se te puede pasar la emoción. Hazlo, aviéntatelo. Miren, lean el libro y traten de hacer la rutina a su conveniencia, con sus propias necesidades, por un mes. Y luego me platican. Así se nota que me emociona, ¿verdad? Yo lo aplico, mis amores, yo lo aplico y lo veo en mi vida, los resultados. ¿Por qué? Porque cambias desde adentro tu actitud. Fíjate bien, y muchas veces en la vida no la ves tan color de rosa o estás todo el tiempo triste o angustiado por la actitud que tienes. Esto te va a ayudar a mover el cristal, a cambiarlo de otra manera y decir, ¿sabes qué? Claro que puedo. Y vas a hacer esta serie de pasos que créeme, créeme, te van a ayudar muchísimo. Así que el siguiente es Mañanas Milagrosas de Hal Elrod. Yo te recomendaría en ese orden, colorín colorado y después este. Primero colorín colorado, porque si traes algo más atorado adentro en tu vida, de tu pasado, con alguna persona, etcétera, o de tu propia personalidad, léete primero colorín colorado y después agarra este libro y léetelo. Y más, y después de leerlo, aplícalo en tu vida. El siguiente libro tampoco es novedad. Ya le he hecho dos videos y le quiero hacer más y más y más y más y más. Creo que después de que ya estás bien contigo, de que estás haciendo cosas para ti, para tu vida, para mejorar en todos los aspectos, tienes que voltear a ver tu espacio. No es lo mismo vivir en un espacio agradable que te haga feliz que en un chiquero, ¿verdad? Así que la magia del orden del método con Mari, que incluso ya tiene su serie en Netflix, vean la serie, pero les recomiendo mucho más el libro. Creo que siempre un libro, nada va a superar a un libro. Nada, 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 nada. Porque te habla a ti directamente el libro. Tú puedes ver cómo lo aplicas. Entonces, esta es la magia del orden de Mari Kondo. Esta es un método que te enseña ella. Básicamente se enfoca primero a cómo doblar la ropa, pero después tú lo llevas a todo en tu vida. ¿Para qué? Para simplificar. Yo era una estilichenta. De repente todavía tengo ahí algo de cajas de PR, pero eso es por parte de mi trabajo. Pero creo que no hay nada más agradable que tener tu casa como si entraras a una casa modelo. No necesitas ser una casa lujosa. Simplemente que esté acomodada, que esté limpia, que no se vea que algo lleva ahí tres meses en una esquina y que está llena de polvo porque no has querido enfocarte a ello, ¿sabes? Creo que es muy bonito cuando entras en un ambiente que se siente que la energía fluye. Este libro te ayuda a eso. Así que 100% se los recomiendo. Es la magia del orden de Mari Kondo. Ahora sí, vamos a hablar de negocios de la lana. Todo el mundo queremos que nos vaya bien. Yo creo que nadie queremos pasar por carencias, ni por angustias, ni mucho menos. En ningún momento les voy a decir que el dinero es la felicidad porque no lo es. La felicidad primero reside adentro de ti, por eso les he recomendado los tres primeros libros. Pero definitivamente cuando te va bien en tu negocio, en tu trabajo, cuando te desarrollas a nivel profesional, al menos en mi caso ha sido una de las satisfacciones más grandes de mi vida. Y hay personas que nos ayudan con este tipo de cosas. Este libro que se llama Millionaire Success Habits, no lo he podido encontrar en español, tal vez sí exista. Este está en inglés, pero mis amores, si lo encuentran en español o si hablan inglés, por el amor de Dios, léanselo. Es de Dinger Tziotzi. Él es una de las personas que ahorita está más vigente en cuestiones de coaching de negocios, de bienes raíces, él se enfoca mucho a bienes raíces. Pero en este libro, si tú ya encontraste tu pasión o tienes tu negocio y estás y sabes que quieres llegar a algún lugar, pero no has llegado, este libro te va a ayudar a enfocarte tanto de una manera tan sencilla, o sea, te habla tan directo, que definitivamente te va a ayudar a enfocarte en esa parte que te falta de tu negocio, de tu trabajo, de tu sueño en general. Es un libro para mí que vale oro, léanselo y vuélvanselo a leer, aprendes tantas cosas. De verdad, creo que este libro te ayuda todavía a encaminarte mucho más a aquello a dónde vas. Acuérdense que todos, todos, todos los links de los libros que les hablo se los dejo en la cajita de información. Libro que me sorprendió cuánto me gustó. Obviamente está enfocado a niños, yo soy mamá. Para los que no sepan, mi niña, obviamente yo le quiero pasar este gusto por la lectura, le encanta leer, es una niña muy curiosa, le encanta aprender. Y le compré este libro que se llama Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Ya existe la versión 2, pero yo me quedo con la 1, porque son puras historias de mujeres en la historia, que han hecho historia, valga la redundancia, de mujeres, que han logrado cosas magníficas cada una en sus países, en su ramo, en su ámbito, en su época. Entonces es un libro que creo que desde chiquitas empodera a las niñas, más que leerles el cuento de una princesa que no tiene nada de malo leerles cuentos de princesas, cuentos de hadas, pero estos son cuentos, cuentos, historias reales, que obviamente aquí había mujeres que yo en la vida había escuchado hablar de ellas y después te vas a investigarlas más y dices, oye, qué padre, y te empoderas, te empoderas, qué mejor que poder conocer sus historias de encachitos. Son historias muy cortitas, vienen muchas, de muchas mujeres, pero esto a tus hijos, sobre todo a tus hijas, les puede dar tanto. Y a ti misma, cuando empiezas a conocer las historias de estas mujeres que de verdad la hicieron, que a veces contra viento y marea lograron su cometido, hijo, es lo que yo les digo muchas veces, si ellas pudieron, ¿por qué tú y yo no? A ver, dime por qué, dime. Para cerrar con broche de oro, mis amores, creo que este es un libro que enfoca todo lo que ya les dije en uno solo, se llama El secreto. Tampoco lo tengo aquí en este momento porque sigo con la mudanza, etcétera, pero este libro, mis amores, definitivamente se enfoca en la ley de atracción, que yo soy fiel creyente, fiel creyente. A mí, llegó a mis manos cuando yo vivía en Londres, que fue una época, fue un parteaguas en mi vida, pero este libro ayudó a que ese parteaguas fuera positivo. Te ayuda tanto a visualizarte como quieres estar sano, fuerte, exitoso, casado, lo que tú quieras. Te ayuda tanto a enfocar tu energía a eso, a obsesionarte, a enfocarte. Es maravilloso. La verdad, es un libro que, como el de Colorín Colorado, yo cada que lo leo encuentro algo nuevo, recuerdo algo, lo vuelvo a aplicar a mi vida. Por eso me encanta, porque son libros que aplicas, que haces. Yo, a partir de ese libro, les hice el video del Vision Board, que se los dejo aquí arriba, que definitivamente para mí, yo aquí tengo el mío, ha sido algo que es una de las mejores herramientas de mi vida. Y todo nació de este libro. Así que, mis amores, léanselo, por favor. Vean el documental. Hay un documental, pero, como les repito, lean el libro. El libro te habla. Te habla a ti, a tu mente, a cómo piensas tú. Y es, de verdad, es maravilloso. Estos cinco libros, mis amores, han cambiado mi vida porque los aplico. Son libros que fácilmente puedes aplicar o te sirven para inspirarte, te sirven para sanarte, para recordar, para perdonar, para perdonarte, para tener más ganas, para, de verdad, de verdad, tu chip te cambia. El hecho de que tu mente esté leyendo las palabras de alguien más que te está platicando, que te está dando una guía para cómo hacer las cosas, es magnífico. Si no tienes el hábito de la lectura, no te preocupes. Empieza con una o dos páginas al día. Empieza poco a poco y te vas a acordar de mí. Para mí, la lectura es algo que te cambia la vida, te cambia tu forma de pensar, te cambia tu forma de ser, te cambia tu forma de aplicar las cosas, hasta de hablar. Es maravilloso. Si se fijan, la mayoría de los libros van un poco más enfocados a nivel personal. A inspiración, pero precisamente es por esto que les pongo estos libros en este primer video, recomendándoles los libros, porque es así como yo empecé, sanándome de ciertas heridas, de ciertos rencores que yo traía para después irme a otras cosas y aprender otras cosas de la lectura y leer y seguir y seguir. ¡Ay, yo soy muy feliz leyendo! Cuéntenme, por favor, mis amores, ustedes, ¿cuáles son sus libros favoritos? ¿Qué otros libros me pueden recomendar? ¿Cuáles les han gustado a ustedes? ¿Cuáles les han cambiado la vida? Cuéntenmelo, por favor. Todo, todo, todo aquí abajo. Y como les comenté, si les gustaría una segunda parte de este video, déjenmelo saber en los comentarios y regálenme una manita arriba. Y bueno, mis amores, esto fue todo por el video del día de hoy. Si les gustó, como siempre, por favor, regálenme una manita arriba. Ya saben que me ayudan mucho, pero mucho, mucho, mucho a seguirles haciendo este tipo de videos. Y ahora sí me voy, mis amores, como siempre. Les mando un beso enorme y nos vemos muy, muy pronto.